El teatro como santuario En el mundo de hoy, donde la intolerancia, el odio, la violencia están en aumento, donde nuestro planeta se está hundiendo cada vez más en una catástrofe climática, necesitamos reponer esa fuerza espiritual. Necesitamos luchar contra la apatía, el letargo, el pesimismo, la avaricia, luchar contra el desprecio por el mundo en el que vivimos, por el planeta en el que vivimos. El teatro tiene un papel noble, tiene el papel de dinamizar y hacer avanzar a la humanidad, ayudarla a levantarse antes que caiga por un abismo. Es hora de recuperar esa relación simbiótica entre el artista y el público, entre el pasado y el futuro. Hacer teatro puede ser un acto sagrado. Los actores pueden convertirse en avatares de esos roles que están representando. El teatro tiene un potencial transformador. Tiene el poder de transformar la escena en un santuario y ese santuario en un espacio de actuación. Este es un fragmento del mensaje por el Día Internacional del Teatro 2020. Fue escrito por el actor pakistaní Shaheen Nadeem y lo compartimos a ustedes para inspirarnos y para decirles feliz Día del Teatro.